La neurociencia afectiva. Ahora vamos a hablar de el sexto, que será nuestro sistema de dolor. Pansec lo llama de Panic System, o sea, como el sistema del pánico. Y básicamente porque lo que pudo observar Pansec, tanto con ratas como con humanos, es que cuando este sistema se sale de control, se desencadenan ataques de pánico. Y miren acá algo bien interesante, pero bien chévere, y es que esto va a cambiar completamente la psiquiatría y la psicología clínica, porque lo que a uno le enseñaban típicamente era que los ataques de pánico eran una extensión de los trastornos de ansiedad. Y de acuerdo a esta postura, los ataques de pánico no serían una extensión de los trastornos de ansiedad. Sería otra cosa, serían una extensión de los trastornos del dolor o de la soledad. Y esto ya le cambió a uno completamente lo que le habían enseñado, por ejemplo, en clínica. Y adicionalmente, cuando veamos la neurobiología, también cambia la psicofarmacología y cómo tratarlo. Los típicos ataques de pánico los tratan con ansiolíticos, y aquí no. Los deberían tratar con opiáceos. Porque es más un problema de la vía de los opioides, de las endorfinas. Ya lo vemos. Este sistema antes estaría como al otro polo del sistema del juego que vimos ya hace un momento. Hace un rato cuando vimos los sistemas apetitivos. ¿Qué es lo que se siente cuando se activa este sistema? Lo primero que se siente es un malestar, un vacío enorme, por haberse separado de un ser o de un lugar seguro. Entonces también se siente inseguridad. Se siente tristeza, es lo que típicamente nosotros los humanos llamamos tristeza, con toda la carga de lo que se siente estar triste. Y esa tristeza se siente como un dolor que no es corporal, sino un dolor como dentro de uno. Como que yo creo que todos hemos estado muy tristes en algún momento. Como que es un dolor que uno no puede ubicar. Es una carencia tan complicada de explicar, ¿cierto? Como que uno no se halla, como que algo hace falta. Como que esa sensación de soledad. Lo otro es soledad. Una soledad y una indefensión enorme. Como que el mundo se vuelve algo inconmensurable, grandísimo, que tú no puedes controlar. Se genera una sensación de pérdida, de derrota y principalmente anedonia. La anedonia es la pérdida de placer, de tono hedónico. Entonces tú como que ya nada, te sienta placentero, como que ni la comida sabe bueno. Como que, ¿sí? Como que esa cara de ese meme, ese chino que como que tuerce la boca. ¿Sí? Como que nada es chévere, ¿no? Como que, ah, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Sí? ¿Para qué voy? ¿Para qué la llamo? ¿Para qué lo llamo? Sí, compadre. Sí. Bien. Las conductas serían como llanto. Esecesivamente unas ganas de llorar. Básicamente porque las lágrimas son muy importantes durante las emociones negativas. Dado que las lágrimas permiten también eliminar muchas de las toxinas y de las hormonas nocivas. Sí, entonces llorar es bueno. O sea, el llorar no es que no sea de hombres, el llorar es de humanos y de animales. Entonces es muy importante llorar para sentirnos bien. ¿Sí? O no se sienten mejor después de una buena chillada, como dicen algunos. Sí, es cierto. Aislamiento, conductas de segregarse, de aislarse, de apartarse de las demás personas. Sí, y en algunas personas puede generar agresión. ¿Y por qué? La agresividad o las autolesiones pueden convertirse en un mecanismo de regulación del dolor. Esta emoción es mucho más, genera más malestar que la ansiedad. ¿Sí? Es menos tolerable. O sea, yo creo que los que han estado en un duelo muy tenaz lo saben, ¿no? O sea, es más aversivo sentirse solo, desprotegido, abandonado o perdido, que sentirse preocupado. Y, pues, una forma de regularlo, principalmente las personas que no tienen muy buenas estrategias de regulación emocional, es a través de auto o heterolesiones. ¿Sí? Entonces, morder el ni típico niño que muerde al otro, lo golpea, se lo empuja, o a uno mismo. Uno lo ve en adolescentes, típicamente es con las autolesiones, ¿no? Cortarse, dañarse el cuerpo, y ya les voy a explicar por qué. Y en niños con discapacidades cognitivas mucho más profundas, uno puede ver hasta que es tan fuerte este trastorno que pueden llegar a automutilarse, ¿no? Que se quitan los dedos a mordiscos. No sé si alguno ha trabajado con niños con este tipo de trastornos y es muy doloroso. Pues para uno que lo ve, para ellos me imagino también. ¿Sí? Bueno. A nivel biológico lo que vemos es una depresión, es decir, se cae por enormemente la neurotransmisión de opioides, de opiadas y opioides a través de endorfinas principalmente. ¿Sí? Entonces las endorfinas caen y caen abruptamente. También vemos una reducción enorme de oxitocina, dopamina y prolactina. Y un incremento enorme de cortisol, noradrenalina y glutamato. O sea, eso también activa la respuesta de estrés, generando los mismos efectos tóxicos que hablé del estrés anteriormente. Áreas que más se activan. Se activa enormemente la corteza cingulada anterior, que es como, recuerden que es la que está por encima del cuerpo calloso. Es como un marcador de que algo está mal. La amígdala se desactiva enormemente el núcleo cumbens. Muy bien. Bien, entonces, ¿sí se identifican? ¿Se han estado en este tipo de situaciones, muchachos? Sí. Sí, claro. Sí, claro. Bueno, ahora los activo un poquito y les hago recordar una situación muy dolorosa para que la aprendan a controlar. ¡Oh! Yo les dije que hoy íbamos a pasar chévere, ¿no? Pero no les dije cómo. Bien, la angustia, entonces, esta angustia por separación, este dolor, ¿sí? Pues tendría que ver con este tipo de circuitos cerebrales y esta comunicación. Tiene que ver principalmente con los genes del opioide mu. Y lo que se ha visto es que, bueno, acá vemos un poco la anatomía del dolor, ¿sí? Las áreas cerebrales más relacionadas con el dolor. ¿Sí? Y lo que hemos visto es que personas, o sea, hay el gen, hay un receptor para las endorfinas, que es el gen, es el receptor mu. Recuerden que los opioides tienen receptor mu, kappa, delta, epsilon, ¿sí? Y el mu es como el que más está distribuido en todas las diferentes áreas del sistema límbico, principalmente, ¿no? Este receptor mu, pues, es producido por un gen. Hay un pedazo del ADN entre las neuronas que hace el receptor mu. En algunas personas pueden haber variaciones en las letras, principalmente en la adenina y en la guanina, y hace que tengan un diferente cantidad, que produzcan a diferentes cantidades de receptores mu. Si tú tienes muy pocos receptores mu, pues es más difícil que puedas calmar el dolor, ¿sí? Vas a sentir dolor más frecuentemente, porque recuerden que esto es lo que conlleva sensaciones de calma, bienestar, placenteras, de opioides, ¿sí? Si tienes muy pocos, entonces vas a tender a tener un tono hedónico hacia abajo, ¿sí? Y son personas que suelen evitar relaciones sociales fuertes, relaciones emocionales. Ya comienzan a ubicarse ustedes o a sus parejas, ¿sí? Si suelen ser muy evitativos, como para que no les hagan daño. Porque les duele mucho cuando los abandonan o algo así. O si les cuesta sentir placer en la vida, ¿no? Con lo que los demás disfrutan con mucha intensidad, a ustedes les cuesta disfrutarlo. Bien, serían estos de acá. Estos, los que tienen la AA, serían los que están más en riesgo. Los que tienen doble G, pues estarían menos en riesgo. ¿Sí? Se ha visto que las personas también con G son más sensibles, ¿sí? Al rechazo social, les duele más que los dejen solos, ¿sí? Y, pues, en últimas, tienden a tener mayor actividad estas zonas, lo que los puede hacer más vulnerables para depresión. ¿Sí? Entonces, vemos también que esto puede ser, depender de la cantidad de problemas que hay dentro de los hogares. O sea, que la infancia, la calidad de las relaciones dentro de la niñez pueden también controlar como esa relación. ¿Sí? Bueno. Entonces, en últimas, vean que esto tiene con ambiente y genética la regulación de este sistema emocional. Y, por último, lo que tenemos es el sistema de ira. El sistema de ira, no voy a gastarle mucho tiempo explicándolo, entonces, conlleva a experiencias de frustración. Es también, se activa por señales de amenaza, o sea, cuando uno está amenazado o te pones ansioso, temeroso, o te emberracas. ¿Sí? Las típicas conductas de huida, de fight and fly, de huida o lucha. O sea, lo solemos ver como con sensaciones también de amenaza, de dominancia, ganas de agredir, de pérdida de control. También se siente como estrés. Eso también activa toda la respuesta de estrés. ¿Sí? O sea, todas estas negativas activan la respuesta de estrés, ¿no? Y se siente como una necesidad de poder, de celos y de dominancia. Bueno, las conductas que se activan cuando se activa este sistema suelen ser conductas agresivas, de lucha, de competencia, de defensa o de disciplina. O sea, no todos esos sistemas no son malos. Esta postura de que uno solo tiene que vivir emociones positivas no es cierta. Eso sí es malo, creer que uno solo tiene que vivir emociones positivas. Lo malo es vivir cualquier tipo de emoción, positiva o negativa. Sí, o sea, apetitivas o aversivas, mejor, sin control, ¿no? Entonces, este sistema es muy importante. Por ejemplo, hay varios trabajos que muestran su importancia en la moralidad y en la educación humana, ¿no? O sea, si a ti no te saca la piedra que un chino se ponga necio, pues entonces tú no le vas a decir que no tiene que hacer esas cosas, ¿no? Entonces tiene que ver también, no con la disciplina agresiva. O sea, lo que hay que evitar es los golpes, la agresión instrumental. Pero sí para generar como cierta cumplimiento de normas. Muy bien. Esto sería más o menos como lo que pasa cuando se activa. Entonces hay una alta liberación de testosterona que genera esas ganas de dominancia, ¿sí? Tanto en mujeres como en hombres. Mayor liberación de sustancia P, acetilcolina, reducción, alta liberación de adrenalina. Aquí la serotonina está mal, la flecha debería ser serotonina hacia abajo porque la serotonina lo que nos da es regulación, ¿sí? Y cuando se reduce la sinapsis serotoninérgica lo que se pierde es regulación, ¿sí? Entonces debe ser una flechita no hacia arriba sino hacia abajo. No sé por qué la tengo hacia arriba. ¿Sí? Bien. Algunos componentes neurobiológicos, neurales. Y pues se ha estudiado ya en otros animales como la diferencia entre los circuitos relacionados con la agresión defensiva y la agresión predatoria. Esto tendría que ver más con la agresión defensiva, ¿sí? Que con la agresión predatoria. Y algunos usan esto como para diferenciar aquellos agresores que disfrutan de su agresión, que son más tipo, entre comillas, psicópatas, y aquellos que no lo disfrutan sino que esto también genera estrés, ¿no? Por lo general en humanos casi todas las agresiones son defensivas. Tiene que haber un desorden muy grande en moralidad, en desarrollo, incluso en neurodesarrollo, para poder sentir cierto nivel de placer ante el dolor o el estrés ajeno, ¿no? Eso tiene que haber una distorsión muy grande en el desarrollo para que de alguna forma no sufras cuando el otro sufre. ¿Sí? Muy bien, lo que se ha visto es que, pues, el desarrollo de todos estos sistemas tiene que ver con, también con variaciones genéticas y con condiciones ambientales, entonces, como lo hemos visto con los demás sistemas. Entonces, por ejemplo, la mayoría de las personas que son, es un estudio ya viejito que se hizo hace rato, se estudiaba como en cárceles, las personas que estaban allí por conductas agresivas, homicidios, lesiones personales, reiterativamente, entonces, esas personas más agresivas miraban el comportamiento antisocial, entonces lo medían, y miraban qué tipo de genes tenían y cómo había sido su vida. Entonces, si tú tenías un gen del mao de patica larga, digo, corta, y adicionalmente tenías una experiencia infantil de maltrato, pues, entonces, esto te daba el 85% de probabilidad de que estuvieras allí en la cárcel por conductas antisociales. ¿Sí? Otros indicadores, entonces vemos cómo la sinaxis serotoninérgica es importante para la regulación, para la inhibición. ¿Sí? Y, bueno, esto es como un resumen de todo esto de neurociencia afectiva, entonces tendríamos cada sistema, las áreas del cerebro que están activadas, o sea, que están relacionadas, y los diferentes neurotransmisores involucrados y hormonas. Esta tablita, si les interesa, está en una publicación que yo hice ya, uff, hace ratísimo, que es sobre conciencia, es como, cómo la neurociencia afectiva podría servir para explicar algunas cosas de la conciencia. Bien. Un poco cómo se relacionan cada sistema con otros, entonces, si tú estás en búsqueda, por lo general, no sientes temor, pero si estás en temor, buscas protección. Si estás buscando, no sientes dolor, pero si sientes dolor, si buscas cómo calmar el dolor. Si estás en temor, fácilmente puedes llegar a la tristeza, ¿sí? Al dolor. La ira se inhibe con la búsqueda, o sea, si tú estás iracundo, evitas buscar. Y si estás buscando, no sientes ira, o sea, la búsqueda bloquearía las emociones negativas enormemente, ¿no? Principalmente cuando estás en ámbitos de afiliación, de cariño. La ira puede conllevar a bloquear el temor y el dolor, ¿sí? O sea, la ira te enceguece, como dirían por ahí, y cuando estás asustado, puedes comenzar a responder iracundo, o cuando estás muy dolido, puedes comenzar a responder también con agresividad e ira. Son como las interacciones reportadas. ¿Alguien? ¿Alguna pregunta hasta acá?